Tu Espíritu Santo está aquí en esta mañana para levantar victoria, para levantar perdón de victoria, para levantar al que está la sanidad, para traer fuerzas nuevas, para traer aliento nuevo. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana dispuesto y preparado para hacer de ti algo diferente, para levantarte, para levarte a otro nivel de gloria. En este mes de agosto que inicia un mes de victoria, un mes de triunfo, el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. ¡Oh, Sarrabas, 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 Sarrabas. Oh, gloria en tu nombre, Señor, gracias. Vamos, vamos, sigue, sigue provocando. Agita, agita el fuego de Dios que está en ti. Agita el fuego de Dios que está en ti. Oh, Ramayasaya, Maracasaraba, Seba. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Quién diría? ¿Quién diría que yo estaría aquí para avanzar? ¿Quién diría? ¿Quién lo diría que yo vine aquí esta mañana a avanzar? Aleluya, porque la Biblia dice estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. Gloria, gloria. El Señor no quiere gente triste. El Señor quiere gente alegre. Y si tú llegaste en melancólico triste en esta mañana, bueno, tengo buena noticia para ti. Tú vas a alegrarme en esta mañana. Tú te vas a alegrar en esta mañana. Vamos, 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 vamos. ¡Ajita el fuego de Dios! ¿Quién lo diría? Ven, yo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo no hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Solo hago solo para ti. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a reír. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Yo hago solo para ti, voy a perder la composura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Voy a perder la composura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos, yo sonaré panderos en honor a Jehová Y yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos, yo sonaré panderos en honor a Jehová Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre, yo como siempre te alabaré Te cantaré de tus hazañas y de tu gran poder Anunciaré tu nombre con gloria, tu nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos, yo sonaré panderos en honor a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos, yo sonaré panderos en honor a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos, yo sonaré panderos en honor a Jehová 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 Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo sonaré panderos en honor a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová, sonaré un ángel o a Jehová. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, aunque se adora el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, aunque se adora el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, vino, vino al Cordero, Cordero, que vive para siempre. Al santo, santo, vino, vino al Cordero, que vive para siempre. Yo haré una fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy bastamos con los dos hermanos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos con los dos hermanos. Oh, 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 lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, aunque se adora el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, aunque se adora el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, 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 digno, digno, Cordero, que vive para siempre. Yo haré una fiesta, hoy hacemos una fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos con los dos hermanos. Oh, 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 oh Hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos como se encendamos Santo, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Porque el Espíritu Santo está aquí en esta mañana El Espíritu Santo está aquí en la mañana Hermana Cristina, reciba de Dios El Espíritu Santo te toca, te llena de esta mañana Lo que tú viniste a buscar, el Espíritu Santo te lo da ahora Recíbelo, recíbelo, recíbelo Vamos, hermana Arita, lo que me necesita recibir Recíbelo en esta mañana Arita, tú viniste a buscar algo, recíbelo en esta mañana Recíbelo en esta mañana Recíbelo, vamos a estar bien Recibe algo en esta mañana Para que me haya caldo Vamos, hermana Arita, recibe lo que viniste a buscar Tampare lo que viniste a buscar, recibelo en esta mañana Que vive para siempre Santo, Santo Oh, gracias Gracias, gracias, gracias Vamos, hermana Arita, lo que me necesita Que vive para siempre Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Aleluya Gloria, gloria, gloria Porque en los contrarios tiempos Ya la vamos En los contrarios tiempos, dice el Señor Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Aleluya Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Bendito sea el nombre del Señor Amén Esa es promesa de Dios Para estos últimos tiempos Porque estamos en los potreros tiempos Pero aún todavía no es el fin Amén Aún no es el fin Hay gente que está queriendo que esto se acabe Esto no se va a acabar todavía El COVID no es lo que va a decir Que esto se acaba aquí Esto se acaba cuando el Padre dice Ahora va mi hijo, desciende por mi iglesia Entonces Solo entonces Pero mientras Tenemos que tener sueños Tenemos que tener metas Tenemos que tener anhelos A su nombre Hay mucha gente que está ahora mismo En este tiempo están desanimados Están desalentados Los sueños Los tienen ahí Bajo polvo Pero en esta mañana Yo vengo a decirte De parte de Dios Aleluya Que dice que yo restituiré Lo que comió El saltón El revoltón Y la langosta Aleluya Y vendrá cosecha nueva Vendrá nuevamente La unción del Espíritu Y hará reverdecer los montes Aleluya Y ya va fruto En abundancia A su nombre Dale palmas Así que Habrá quien siembre Y quien cosecha Lo dice la Biblia Habrá cementera Yo quiero Así mismo Como están de piante Que se sienten Leer algo aquí Yo quiero leer Este párrafo De San Lucas Capítulo 24 San Lucas Capítulo 24 Los aires También O soy yo Que estoy Con un fuego De Dios Siento calor Aquí Gloria a Dios Dice así Y aquí Dos de ellos Iban el mismo día A una aldea Llamada Emaús Que estaba A 60 estadios De Jerusalén E iban hablando Entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Sucedió que Mientras hablaban Y discutían Entre sí Jesús mismo Se les acercó Y caminaba Con ellos Mas los ojos De ellos Estaban velados Para que no Lo conocieran Y les dijo Que pláticas Son estas Que tenéis Entre vosotros Mientras camináis Porque está Y tristes Respondiendo Uno de ellos Que se llamaba Cleofas Dijo Eres tú El único Forastero En Jerusalén Que no has Sabido Las cosas Que en ella Han acontecido En estos días Entonces Él les dijo Que cosas Y ellos le dijeron De Jesús El Nazareno Que fue varón Profeta Poderoso En obras Y en palabras Delante de Dios Y de todo el pueblo Y como le entregaron Los principales Sacerdotes Y nuestros Gobernantes A sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros Esperábamos Que él era El que habría De redimir A Israel Y ahora Además de todo esto Hoy es ya El tercer día Que esto ha sucedido Aunque también Los han asombrado Unas mujeres De entre vosotros Las que Antes de que fuera el día Fueron al sepulcro Y como uno No hallaron Su cuerpo Vinieron diciendo Que también Habían visto En visión A un ángel Quienes dijeron Que él vive Y fueron algunos De nosotros Al sepulcro Y hallaron Como las mujeres Habían dicho Pero a él No le vieron Entonces les dijo O insensatos Y tardos Y tardos De corazón En creer Lo que Los profetas Han dicho No era necesario Que Cristo Padeciera Todas estas cosas Para que luego Entrara en su gloria Y comenzando Desde Moisés Siguiendo por todos Los profetas Le declaraba Todas las escrituras Que él decía Llegaron Llegaron A la aldea A la que iban E hizo como que Se iba de lejos Mas ellos Le obligaron A quedarse Diciendo Quédate con nosotros Porque hace Es tarde Y el día Ya está declinado Entró pues A quedarse Con ellos Y aquí Aconteció Que estando Sentado Con ellos A la mesa Tomó pan Y lo bendigo Y lo partió Y les dijo Entonces le fueron Abiertos los ojos Y le reconocieron Mas él Desapareció De su vista Y se decían El uno al otro No ardía Nuestros corazones Mientras que nos hablaba Por el camino Y nos abría Las escrituras Y levantándose En aquella misma hora Volvieron a Jerusalén Y hallaron A los once reunidos Y a los que estaban Con ellos Que decían Ha resucitado El Señor Verdaderamente Y ha aparecido Simón Entonces ellos contaban Todas las cosas Que le habían acontecido Por el camino Y como habían Lo habían conocido Al partir el pan Gracias Señor Por tu palabra Que es preciosa Tu palabra Que es vida Oh Dios De la gloria Recibimos el maná Que tú tienes Para nosotros Hoy Nuestro corazón Está abierto Nuestra mente Está dispuesta Para captar La palabra Que tú tienes En esta mañana Para nosotros En el nombre De Jesús Señor Gracias Señor Diga conmigo Esta es la palabra De Dios Soy todo Lo que ella dice Que soy Tengo todo Lo que ella dice Que tengo Y voy a lograr Todo lo que ella dice Que voy a lograr Yo declaro hoy Que nunca más Seré igual Caminaré A través de esta palabra En el nombre De Jesús Amén Bendito el nombre Del Señor Es muy importante Mis amados hermanos Que no Cesemos Nunca de predicar La palabra De Dios Porque este Fue el último Mandato Que Jesús Le dio A los discípulos Mateo 20 Allá da La gran comisión Dice Por tanto Dice Predicar El evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Ya ha sido condenado Entonces es un mandato El último mandato Que Dios Le dio Jesucristo A los discípulos Y mientras usted Se mantenga Predicando Usted va a tener Un avivamiento Dentro de usted Oh santo Mientras usted Mantenga Escudriñando La palabra Y enseñándola Va a haber Un fuego Dentro de ti Que no te va A dejar quieto Ese es el fuego Que sentió Jeremías Que a pesar De que decía Que era un niño Y estaba un poco Reacio A cumplir Lo que El Señor Le había dicho El Señor Le dijo No digas Que eres un niño Porque lo que Yo te mandé Hacer Eso lo vas a hacer A su nombre Y al final Y al cabo Vemos un Jeremías Que Echa por tierra Sus argumentos Y sigue anunciando La palabra del Señor Un hombre Extraordinario Jeremías Le llamaban El profeta Llorón Porque cuando El espíritu Lo tomaba Gloria a Dios A cuanto les pasa Que muchas veces No hay palabra Y solamente Lo que El lenguaje suyo Es el lenguaje De las lágrimas Es el lenguaje Del llanto Por eso que Dios Nos manda Dice a convertirnos De todo corazón Con lloro Y con lamento Y con ayuno Se lo dijo a Joel Capítulo 2 Entonces Es necesario Porque esta palabra Es la que va a mantener Esa llama Encendida En tu corazón Y es esta palabra La que Dios Va a poner en tu boca Para hacer que arden En los corazones En los corazones De las personas En este tiempo Hay muchas personas Desanimadas Desalentadas Aleluya Necesitan el toque Del Espíritu Santo De Dios Necesitan que la palabra De Dios Entre en sus corazones A su nombre Esta palabra Relata Una de las tantas Apariciones Que Jesús hizo Después que Resucitó Dice que Él resucitó Al tercer día Un día domingo Después de Viernes que murió El tercer día Es domingo Entonces El verdadero reposo No es como lo dicen Los sabáticos Que es el sábado El verdadero reposo Es el domingo Porque Jesucristo dijo Yo soy el día de reposo A su nombre No queremos ser De tu un ídolo Pero las cosas Son como son Esto no es Ni sábado Que se hay que adorar El sábado Hay gente que los sábados No hace nada No quiere ni Ni hacer Ni Ni hace nada El evangelio No es religión El evangelio Es poder de Dios A todo aquel Que cree Al judío Al griego También al griego Porque el evangelio Todas las cosas Son por fe Y para fe Y como dice la palabra Como dice la escritura El justo Por la fe Vivirá A su nombre Entonces Tenemos que mantener El fuego de Dios Se fue el fuego Que sintió Que sintió Moisés Moisés Venía con su Con su Con su preparación De allá De faraón Y venía con todos Sus estudios De la última Universidad del momento Pero acá el Señor Le enseñó Que aquí no es Universidad Que aquí no es Doctorado Que aquí no es Licenciatura Aleluya Aquí es el power De Dios Aquí es el Chequina de Dios Aquí es el fuego De Dios Que debe arder En nuestros corazones A su nombre Si no hubiera sido Por el fuego Donde estaría yo A su nombre Es el fuego De Dios Que te va a inquietar Y esta gente En esta aparición Habían dos discípulos Un Ahí menciona Un tal Cleofa El otro no lo menciona Pero eran discípulos De Cristo Vieron La crucifixión Y todo Y Y el día domingo Ya Iban de capa caída Para su casa Cuando Cristo murió Hermano Los discípulos Pedro Agarró sus redes Viejas Que tenía por ahí Y se las echó El hombre de vuelta Y se fue a pescar A su nombre Había pensado Que ahí se había acabado Todo Aleluya Hay gente aquí Hay gente hermano Que hoy día Piensa que ya Esto se va a acabar Que ya se acabó todo Mira aquí no se ha acabado Nada Aquel que tiene La última palabra Se llama Jehová De los ejércitos Y mientras Jehová Aleluya esté Aleluya El firme en su trono Vamos a tener sueños Vamos a tener metas Vamos a tener proyecciones Vamos a predicar las palabras Vamos a ganar las almas Su nombre No es cuestión que Mucha gente que este tiempo Se ha ido al mundo Amén Y ahí va Cleófas Con otros discípulos Se fueron para su pueblo Dice que Ese pueblo se llamaba Maús Estaba A 60 estadios De Jerusalén 60 estadios Según los que son Expertos en medidas Longitudinales Dice que Es una distancia Aproximadamente De 11 kilómetros Pero ya iban de regreso Ya iban desanimados Dice San Luca A su nombre Dice Si se dio que mientras El mismo día A una aldea Llamada Maús Yo estoy buscando El significado de Maús Maús Significa Fuentes tibias Se dice que allí Salían aguas Cálidas Como hay por allá Por los santos Creo que hay Unas fuentes termales Que la gente Han hecho de esas fuentes Ídolos Se van para allá Y quedarse baños Con agua tibia Para que se le vaya El reumatismo Puro cuento A su nombre Aguas tibias Así que la gente De ese pueblo Sabía lo que era Ser tibio Y esos dos discípulos Eran tibio Un día Los nombres Tienen que ver Mucho con la Con la persona O con los pueblos Aló hermanos El nombre Tiene que decir Mucho De un pueblo O de una persona Y si ellos Conocían algo Era el agua tibia Era un agua Que no era Ni muy fría Ni muy caliente Pero el Señor Dice en su palabra O eres frío O eres caliente Porque si eres tibio Yo te vomitaré De mi boca Ellos hermanos Habían salido De la tibieza Y habían entrado En el fuego De Dios Pero ahora Como Cristo murió Van regresar nuevamente A la tibieza A su nombre Y al Señor No le gusta La tibieza Y si tú llegaste Frío en esta mañana Pues hay que meterle fuego Porque para Alcanzar calor Hay que meter el fuego Y por eso Nosotros hemos entendido Que los cultos Los servicios Tenemos que venir a orar Tenemos que venir a cantar Tenemos que venir a danzar Tenemos que hacer algo hermanos Para bajar la gloria de Dios Para que el fuego de Dios Descienda Y para que ese fuego Nos encienda Si no venimos A perder tiempo aquí Iban de regreso Iban tristes Dice Dice allí No me pierda la página Iban ese mismo día A una aldea llamada de Maús Que estaba a 60 estadios Y entonces Dice Dice E iban hablando Entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Del hecho Del asesinato De Jesús Sucedió que Mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo Se les acercó Y caminaba con ellos A su nombre Iban hablando De Jesús Y como iban hablando De Jesús Jesús se metió Entre ellos Gloria a Dios Por eso que hay que Hablar de Jesús Cuando tú hablas De Jesús Jesús se mete En el asunto Te va a visitar Alguien en la casa Háblele de Jesús Para que Jesús Se meta en el asunto Y cuando Jesús Llega Y se mete en el asunto Entonces las cosas Cambian Mira este lugar De aquí No es el mismo lugar Que cuando llegamos Porque Jesús Está aquí Porque estamos hablando De Él Y como estamos Hablando de Él Entonces Él está diciendo ¿Quién me llama? Yo voy para allá Para hacer sanidades Para hacer prodigios Para levantar Que está en problemas Yo lo restauro Yo lo bendigo A su nombre Hay que hablar De Jesús Mientras caminaban Jesús se metió ahí Porque estaban Hablando de Él Y Más los ojos De ellos Estaban Velados Para que No lo conocían No sabían Quién era El que iba ahí Y les dijo ¿Qué pláticas Son estas? Que tenéis Entre vosotros Mientras camináis ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús Y dice ¿Por qué estáis tristes? Yo Al Señor No le gusta La gente triste Ellos iban De capa caída Su sueño Su sueño ya No hombre Más adelante Siguen diciendo Nosotros pensábamos Que este era El que iba A redimir Israel Este era El que iba A poner a Israel En grande En la papa Iban triste A su nombre A su nombre Este es el día Que hizo el Señor Nos alegraremos Y nos gozaremos En él Porque el gozo Del Señor Es nuestra fuerza Hermano Hermano Dios no te quiere Alegre Alegre Su nombre No le da el gusto Al enemigo Hermano El enemigo A veces pone Prueba Para que tú Empiezas a renegar Y empiezas A A A Enriquecerte A robarte El gozo A su nombre Pero tenemos Que estar alegres Vamos a alegrarnos Yo me alegré Con los Que me decían Dice el salmo 122 A la casa De Jehová Iremos Oh Jerusalén Mis pies Estuvieron dentro De tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén Una ciudad Bien unida Entre sí Porque allí Van las tribus De Jehová Allí van las tribus De Jehová Por la revelación Dada a Israel Porque allí Están las sillas Del juicio Allí están Los tronos De la casa De David Para eso Nos llamó el Señor Para venir A la casa De Dios Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Dios Venga para la casa De Dios Pero venga alegre A su nombre Venga alegre Pero si no estoy alegre Usted alégrese Estoy medio alegre Pero alégrese más Su nombre Porque el diablo Quiere que tú Estés por ahí triste Ay Esta cosa está dura No hay trabajo El COVID Me voy a gozar Me voy a alegrar Yo me voy a alegrar Dios tuvo que levantar El ánimo a Habacuc Se pasaba viendo Los problemas Y al final Dios tuvo que alegrarlo Y después tuve Un Habacuc Diciendo Aunque no haya vacas En los corrales Aunque no haya Pollo en el gallinero Con todo Yo me alegraré En Jehová Y en el Dios De mi salvación Esto no se trata De si tengo No tengo Eso se trata Que Dios Quiere que estemos alegres Y si a él le agrada Que yo esté alegre Don't be sad Be happy No esté triste Esté alegre Don't be sad Be happy A ver si lo entendemos Así pues Si Mira Porque está ahí triste Dios no te quiere triste Si hermano Yo sé que No pero Pastor yo pedí Un tío allá Se murió Si bueno Pero alégrate Y al tío se fue Está allá de fiesta Allá arriba A su nombre Que tú vas a hacer Estando triste Lo vas a resucitar Entonces Estando preocupado Lo vas a resucitar Entonces Si lo puedes Si Si estándo triste Lo vas a resucitar Bueno entonces En tristeza Te puedes decir Resucita Tenemos que Esta tierra Sigue girando Hermano Aunque el COVID Llegó Y lleguen las plagas Que quieran venir Vinieron las plagas Del angosto En el pasado Vinieron hermano Las plagas De la sangre En el agua Y la tierra Sigue girando La tierra No se detiene Aleluya Porque tú te entristezcas Tú tienes que alegrarte Tú tienes que soñar Tú tienes que tener meta Y seguir hacia adelante Porque Cristo viene Viene por gente Que le espera Con sueños Aleluya Mira Y dice Respondiendo uno de ellos Que se llamaba Cleofa Le dijo Tú eres el único Forastero Mira como llamó Jesús Tú eres el único Forastero En Jerusalén Que no ha sabido Las cosas que Han acontecido En estos días Entonces le dijo Qué cosas Jesús Jesús haciéndose Porque estaba probándolo Para ver Hasta dónde yo iba Hasta cuándo Ellos no los reconocían Ey Jesús Está caminando con ellos ¿Quién no lo conoce? ¿Cuántos cristianos Andan allí Que Cristo está con ellos? No lo conocen No lo ven Y ellos le dieron De Jesús El nazareno Que fue Mira lo que dice El Dios de ellos Era el Cristo de ellos Era un Cristo del pasado Fue Un varón Profeta Poderoso En palabras Y en obras Delante de Dios Y de todo el pueblo ¿Ese concepto Está correcto O está incorrecto? ¿Ah? ¿Incorrecto? ¿Está incorrecto? Porque según Un Cristo del pasado Fue Hay muchas religiones Donde tú vas Y decían Los católicos Sí, sí, sí Jesús hizo un milagro En el pasado Los bautistas Dicen Sí, sí Ellos hablaron lengua Pero fue en el pasado Y ahora las lenguas No son para hoy ¿Cómo? Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos El mismo Cristo Que sanó ayer Sana hoy El mismo poder Que tenía Cristo ayer Lo tiene hoy A su nombre A su nombre Nuestro Cristo Sigue siendo poderoso El de ellos no El de ellos Él fue Él fue Un Cristo del pasado Y lo tienen ahí Guindando ahí Todo clavado Y todo macheteado Hermano Tú llegas ahí Te la ganas de morir Te la ganas Esa es mi Cristo Esa es un muñeco Que está ahí Esa es un muñeco De yeso Que está ahí Y la gente Oye Ay Mi Cristo Sigue mi Cristo Esa es un pedazo De yeso Nuestro Cristo Está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por ti Y por mí Dándome fuerza Dándome aliento Dándome Aleluya Empujándome Cada vez como que Me quiero debilitar Él me da nueva fuerza Me da nueva aliento A su nombre Es el Cristo Del presente Moisés Moisés llegó allá Y le dijo Cuando se le apareció Dios Él tenía la misión De ir a A traer A Israel Libre De Egipto Y él le dijo Y si me pregunten Quién me envió ¿Qué digo? ¿Qué le dijo Dios? Le dirás Que el gran yo soy Te envió Dios es un eterno presente A su nombre Las demás son cosas Son experiencias Que te ayudan Para el presente Y para el futuro Pero Dios es un Dios Del presente El mismo Dios Que te ayudó El mes pasado De julio Te va a ayudar En este nuevo mes De agosto Él te dio la victoria En julio Te va a dar la victoria En agosto Te dio la victoria En el 2020 En medio de la pandemia Te la da en este año 2021 Es un Dios del presente Que Dios no Él fue profeta Él fue poderoso Ese no es mi Cristo Mi Cristo es poderoso Mi Cristo es profeta Gloria a Dios Esa gente hermano ¿Cómo iba? ¿Cómo iban de regreso? Seamos sinceros ¿Cómo iban? De capa caída Y eran discípulos Que andaban con el Señor Por eso yo me atrevo A decir que hoy día Hay mucha gente Que estaban en la iglesia Y hoy están de capa caída Si lloré por mi Por mi sobrino Para que se sanara Y no se sanó Así que Yo no creo en ese Él tuvo poder un tiempo Cuando y ya venía aquí Él tenía poder Pero ya no Su nombre Que equivocado estamos Jesucristo es el mismo Hermano Él está allí Solamente que está esperando A alguien Que Empieza a fluir Con esa llama De fuego Que lo inquiete Que no Que no Que no venga Domingo tras domingo Una inyección de religión No El evangelio no es religión El evangelio es poder Y sobre ti está el poder Lo que se te metió a ti Fue el Espíritu Santo Lo que se te metió a ti Fue el poder de Dios Recibiréis poder de Dios Y ellos Y como no Como le entregaron A los principales sacerdotes Y nuestro gobernante A sentencia de muerte Y de crucifixión Pero nosotros Oye eso Nosotros esperábamos Que él Era el que había De redimir a Israel Y ahora Ya es el tercer día En otras palabras Ya se está podrido Ya Su nombre Ya se se lo comieron Los gusanos A su nombre Nosotros esperábamos Yo todos los días Espero un milagro de Dios Yo todos los días Espero que Dios Haga algo conmigo No que yo esperábamos Yo todos los días Esa es la actitud nuestra Hoy va a suceder algo Hoy es primero de agosto Hoy va a suceder algo Este mes de agosto Va a pasar algo grande A mi favor A favor de mi familia A favor de Panamá Algo grande viene Porque cuando Aleluya Se pasan tiempos de pruebas Después de las pruebas Después de las noches agitadas Después de las olas Viene la mansedumbre Después de la crisis Vienen cosas gloriosas Yo puedo decir Que después de esta pandemia Viene algo grande Para Panamá Viene algo grande Para tu casa Para tu familia Pero hay que estar Con ese corazón Que arde Tenemos que estar Con ese corazón Que nos arde No como Dice el coro ese Yo no quiero ser Un tizón apagado A su nombre Un tizón que ardió Un tiempo No Yo tengo un cardero Y hay gente Que se pasa contando De las historias Yo me acuerdo Pastor Allá en 1970 Como Dios Me usaba Poderosamente Y yo veía La gloria de Dios Y yo venía A los ayunos Y gloria a Dios Como Dios me usaba Y entonces Ese en el 70 No en el 80 Pastor En el 80 En el año 80 Y entonces Y ahora Ahora que Ahora soy un tizón apagado No yo no quiero Ser un tizón apagado Yo renuncio A ser un tizón apagado Yo quiero arder Aleluya Que los años Que Dios me resta Gloria a Dios Esos años Yo puedo arder Para Dios Bendito sea En el nombre del Señor Si porque ya Estamos más allá Que de acá Pero eso Lo que me queda Yo quiero Seguir yendo Para Dios Si No que Un desánimo Yo esperaba Nosotros esperábamos Que Jesús Era que iba a hacer Los milagros Entonces ya Dejate de esperarlo ¿Cuánto están esperando Que Jesús haga milagros? ¿Cuánto están esperando Algo grande De parte de Dios? Hay que seguir esperando Hay que seguir esperando No importa Con mascarilla Y sin mascarilla Tenemos que seguir esperando Con COVID Sin COVID Tenemos que seguir esperando Con vacuna Y sin vacuna Yo tengo que seguir esperando Ahora están en una lucha intestina ¿Quién se pone la vacuna Y quién no se pone la vacuna? Dios es Dios con vacuna Y sin vacuna Si te pusiste la vacuna Gloria a Dios Gózate Y clama a Dios Y sigue esperando En el Señor Si no te la pusiste Y no te la quieres poner Bueno, gloria a Dios Sigue clamando Y sigue esperando En el Señor Aquí lo principal es God first Leí hoy esta mañana Que venía Un carro venía Traía un letero Le decía God first Dios Primero Aquí lo primero No es COVID Aquí parece que el primero Es COVID Todo es puro COVID El primero es Dios El primero es Dios El primero es Jesucristo El primero es el Espíritu Santo de Dios Lo primero es la unción de Dios Lo primero es el fuego de Dios Lo primero es la oración Lo primero es la palabra Eso es lo primero Y el Señor Todo el mundo habla de COVID Yo soy famoso Lo reprendo en esta mañana Aquí el famoso es Jesucristo A él se la gloria Porque no hay otro nombre Más poderoso Que el de Jesucristo COVID es el nombre poderoso Dice la Biblia Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Y los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Se arrodillarán Ante ese nombre Y confesarán Que es el Rey de Reyes Y el Señor de los señores Aquí el grande No es el COVID Aquí el grande No es Nito Cortizo Aquí el grande Es Jesucristo A su nombre Aleluya Ellos Estaban Desanimados Y entonces Decían Esperábamos Que Jesucristo Era el que iba a traer La redención Ya es el tercer día ¿Qué querían decir? Ya se está podrido Ya se reventó A su nombre Pero lo que no sabían Era que el Cristo Se había levantado Hizo como la Como el Como el totorron Y le pregunté yo ayer Cuando estaba hablando De este mensaje En el ayuno Digo ¿Ustedes saben? ¿Qué significa muda? Cuando estaba pelado Nosotros íbamos a coger Los totorrones Esos que suenan En el verano Y a veces iba así Y estaba la mala muda El totorron se iba Y quedaba El cascaroncito Y yo digo Camino yo muy particular Porque yo digo ¿Alguien sabe aquí Que es muda? Y dice Dice la hermana La hermana Milena Una mujer que no habla Digo ¡No! Muda es La mudada pues Lo que dejó El totorron ahí La serpiente también Cuando muda su piel Deja la piel vieja ahí A su nombre Entonces hay que ver aquí ¿Cómo hablan los colombianos? ¿Cómo hablan los nicas? Que son otros paquetes ¿Cómo hablan los venezolanos? Porque para todos Una palabra diferente A su nombre Y cuando fueron a ver a Cristo Aleluya Nos van a encontrar Las sábanas Porque el Cristo poderoso Se había levantado Al tercer día Gloria a Dios A su nombre A su nombre Y entonces Los discípulos Diciéndole Hablando con Jesús Porque iban platicando Y le dieron Y fueron allá Unas mujeres Fueron allá Y entonces Dice que No encontraron el cuerpo De Jesús Y dice que se les apareció Un ángel Y ese ángel Mire como están hablando Ellos Como de una manera Mire Lé ese versículo Y como no hallaron A su cuerpo Vinieron diciendo Vinieron diciendo Que también habían visto Visiones de ángel ¿Quiénes le dijeron Que él vive? Ellos estaban diciendo Eso Pero ellos Están creyendo eso Ellos no estaban creyendo Pero entonces Jesús Porque así fue como aconteció Ellos fueron Y el espulco estaba vacío Y se le apareció un ángel Y le dijo ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive? No está aquí Ya resucitó A su nombre Hermanos Y Jesús les dice a ellos Jesús les dice a ellos En la dirección De lo que ellos Están hablando Que este Cristo Dice que aún vive Era la versión De los De los ángeles Y fueron algunos De nuestros De nuestros discípulos Al sepulcro Y hallaron así Como las mujeres Habían dicho Pero a él No le dieron Entonces Él les dijo Oh Mire las palabras Que Dios Que Jesús usa Son unas palabras Duras Para los que no creen A lo que dice Esta palabra Mire Los que no creen A lo que dice Esta palabra Mire las palabras Que Jesús le dice Le dice Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho Hermano Esta Biblia Hay que creerla De tapa A tapa Esta Biblia No es para creer La parte Nada más Decía Un hermano Que teníamos aquí Cuando leyó Cuando leyó Toda la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia Es poderosa Y hay que creerla Y dice el Señor Que el que no cree Dijo esta palabra COVID Vinieron las plagas Vinieron las plagas Vino el hambre Pero pegaron con ímpetu Y la casa Permaneció firme Bendito sea el nombre Del Señor Habiendo pasado Todo estar firme Que pase el COVID Que pase lo que Quiera pasar Vamos a estar firme A su nombre Insensatos Y tardos De corazón El Señor Le dijo Ustedes son unos Retardados Parece una palabra Dura Parece una palabra Dura Pero Que otra palabra Puede ser Cuando ellos Están Aquí está la Biblia Aquí está la palabra De Dios Te dice lo que pasó Lo que está pasando Y lo que viene Y que es lo que Tiene que hacer Que es lo que Tiene que hacer Panamá Para que ese COVID Se largue De Panamá Díganme usted ¿Alguien sabe Que tiene que hacer Panamá? ¿Alguien sabe? Ahí está la Biblia Dice Joel Arrepentidos Arrepentidos De todo corazón Con llanto Con lamento Con ayuno Rasgad Vuestro corazón Y no vuestros vestidos Quizá pase Jehová Y deje bendición Tras de sí Lo que tiene que hacer El país Es proclamar Ayuno Lo que tiene que hacer El país Es que todos Entremos Un arrepentimiento Verdadero No un arrepentimiento Ahí de De saco Y sotana No, no, no Un arrepentimiento Genuino Porque en aquel entonces Cuando pasaba Una desgracia El rey venía Así, así Se rasgaba Las vestiduras En señal Puede Señor Ya estoy cansado De ver esas cosas Dice el Señor Ya me convence Con eso Puede rasgarte Lo que tú quieras Si quieres Puede rasgarte Los calzoncillos Rasgarte lo que tú quieras Ya yo lo creo Yo quiero Lo voy a creer Cuando te vea llorando Lo voy a creer Cuando estés gimiendo Lo voy a creer Cuando estés en ayuno Cuando estés gimiendo allí Y tu corazón rasgado Aleluya Delante del Señor Entonces Dios Hermanos Dios se cansa De tanta De tanta Película Hoy somos artistas Hermanos Somos artistas Expertos En mostrar Que estamos Compungidos Y mentiras Mentira Mentira No hay compunción No hay compunción No hay compunimiento Gloria a Dios Entonces Dice No era necesario Que Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara En su gloria ¿Sabe una cosa? Jesús Le dijo Varias veces A los discípulos Se lo repitió Varias veces Entonces cuando lee Los evangelios Jesús lo repite Como cinco o seis veces Me van a tomar preso Me van a maltratar Me van A A A martirizar Y me van a matar Y me van a clavar En una cruz Pero al tercer día No se vayan Quédense ahí en el aposento Alte Espérenme Que yo voy a resucitar Si o no Se lo dijo Varias veces Y los discípulos No creyeron Cuando las tres marías Fueron allá Y le dijeron Mira No encontramos A Cristo Allí Y dice la palabra En un versículo allí Dice que para ellos Les era locura ¿Me está escuchando? Jesús le había dicho Lo que iba a pasar Ellos supuestamente Eran hombres de fe Y dice que no creyeron Y le dijeron A esta muchacha Esa mujer Se volvieron loca ¿Ah? ¿Cómo es eso entonces? Es que Dios Dios a veces Quiere hacer algo Y como estamos haciendo Ahí una película Un show Dios no se mueve Porque sabe Que tú no lo estás creyendo Esta palabra Jesús le dijo Ustedes son unos insensatos Ustedes Son unos retardados Porque no creen La palabra que está aquí Mira Todos esos Tipos de las universidades Que todo es ciencia Y todos Los meten Por una calculadora Si no No lo creen Todos esos diputados Que son puros códigos De leyes Y que no creen A la palabra Dios les dice Usted es un insensato Usted es un Retrasado mental Yo no estoy diciendo eso Ahí lo dice en la Biblia Que en la Asamblea Nacional Y que allá en la Presidencia Si no creen Esta palabra Son retardados Son retrasados mentales Son unos insensatos Aquí está Bórralos si quieres Aquí está en la Biblia Jesús lo dijo Actúan sin sabiduría Por eso el país Anda de tumbo en tumbo Porque Hacen leyes Y firman leyes Sin buscar dirección De Dios Pero lo que si anda buscando Es la dirección De su bolsillo Ahí si Son buenos Robando A su nombre Digo Allá en la Asamblea Allá si son buenos Robando Para que lo graben bien Allí en el Youtube Y lo pongan Son unos insensatos Y retrasados Mentales Jesucristo se los dijo Ustedes no creen A la palabra No creen A los profetas Son unos retrasados Mentales Y unos insensatos Tenemos que tomar En cuenta La palabra Usted quiere que le vaya Bien en la vida Dice el Señor Para poner en práctica Todo lo que En ella está Le dijo Dios A Josué Entonces Todo te saldrá bien A su nombre ¿Cuánto quiere que le vaya bien? Bueno entonces Aquí está la fórmula La fórmula perfecta Creer a la palabra Querer Dice Crónica Créete a Jehová Y estaréis seguros Créete a su profeta Y seréis Prosperados Créete a Jehová Y estaréis seguros No tiene que haber En la iglesia Gente insegura Ahora mismo Ay no ¿Y qué es lo que va a hacer? Y no sabemos que viene Si viene solidario No viene solidario Que si viene Si viene la bolsa No viene Que si viene Si viene El código 3 El delta El alfa No sé qué A su nombre Yo me entero De esos alfa Y beta Y gamma Porque alguien Los comenta Yo no pierdo tiempo Yo no pierdo tiempo Mirando esos insensatos Porque los periodistas Son iguales De insensato Y retrasado mental Son unos pericos Repiten lo que otro dice Sin investigar Y irse a la historia Y ver qué es lo que Qué es lo que pasó En la historia Qué dice la palabra De Dios Era necesario Hermano Era necesario Que Cristo padeciera Jesús le dijo Era necesario Que yo muriera Que me mataran Pero ya ahora Yo voy a entrar A la gloria Jesucristo resucitó Al tercer día Y entró a la gloria Está la gloria Está a la diestra Del Padre Intercediendo por nosotros Clamando por nosotros Está en su gloria ¿Quién lo cree? ¿Cuántos lo creen? Tú le hablas Mucho Eso es un cuento Esa es una historia De Pepito De Pepito Cuidado Cuidado como nos expresamos De la palabra Y aconteció Que estando Sentado con ellos No todavía Un poco más para atrás Ellos iban en el camino Y dice Y llegaron a la aldea ¿Cómo se llamaba la aldea? ¿Cómo se llamaba la aldea? Emaús ¿Y qué significa Emaús? Aguas tibias Quiere decir que esa gente Que estaban ahí Eran todos unos tibios Y esos discípulos Regresaron Para ser tibios nuevamente Y entonces llegaron A la aldea Y a donde iban Y él hizo Como que se iba De lejos Jesús hizo Como que Que iba más Para adelante En el camino Jesús estaba probándonos Pero ya parece Que el fuego Había empezado a arder Y le dice Oye Quédate con nosotros Dice que casi Que le obligaron Más Ellos le obligaron Ellos le obligaron A quedarse con ellos Diciendo Quédate Con nosotros Porque ya es tarde Y hay una comida Prepararon Un pollo asado Allá Quédate con nosotros Gloria a Dios A su nombre Ya el ánimo Se le estaba levantando Ya se ha pagamiento Ya se había ido Hermano Y dice que Obligaron A Jesucristo Hay que obligarlo Hermano A Jesucristo Hay que obligarlo Hay que atraerlo Tenemos que venir Todos los días Que venimos a la casa Y yo tenemos que venir A decirle Señor Quédate con nosotros No pases de largo Señor No te vayas de largo Quédate con nosotros Aquí en camino de Dios Aunque no seamos Bastantes Pero aquí hay corazones Que te adoran Y te bendicen Señor No pases de largo Quédate aquí Que vamos a comer contigo Es aquí Que si alguien Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo El Señor pasa Y come con nosotros A su nombre Por eso que entramos En esta alabanza Porque alguien puede decir Ay pero esta gente Si se demora Cantando coro Y cantando Porque a veces Hay una lucha Hermano Antes teníamos Una lucha ahí Que no entrábamos Y carreteábamos Y carreteábamos Y no levantábamos Y el avión ahí Y hay que seguir Y hay que seguir Y hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir adorando Hay que seguir clamando Seguir cantando Y de repente Pero el tiempo Que sea necesario Si no venimos A perder tiempo aquí Yo quiero venir aquí A sentir la presencia De Dios Yo quiero que aquí Si quiera que el Señor Me dé un abrazo Que me toque Eso fue lo que ellos hicieron Quédate con nosotros Mandamos a preparar Unos macarrones Con una gallina Quédate que vamos A comer con nosotros A su nombre Y entonces Dice que Él entró Verso 30 Dice que Y aconteció Que estando sentado A la mesa Lo obligaron A entrar Hermano Y él entró Jesús está Con nosotros Aquí hermano El Espíritu Santo Está con nosotros Aquí Gloria a Dios Si tú lo invitaste Él está aquí Y él está ahora mismo Él está sentado En la mesa Él dijo Y se sentó En la mesa Y empezó A comer con ellos Y dice que le dieron Una micha De una flauta De pan Y él la partió Y le dijo Coge Juan Un pedazo Parte para allá Gloria a Dios A su nombre Empezó a repartir pan Pero cuando Él hizo así Dice que los discípulos Se quedaron mirándolo Y allí Hasta ahora No lo habían reconocido Pero cuando Jesús Como Jesús Comía con ellos Y él hizo así Bendijo el pan Los reconocieron Que era Jesucristo Se les reveló A ellos Hermano Cuando te invitas A Jesús Cuando tú lo alabas Cuando tú lo bendices Mira Él se revela Él se revela A ti Y los ojos Le fueron abiertos Quiere decir Que ellos estaban ahí Y estaban mirando Nada Estaban ciegos Delante del Señor Así andaba Pablo Con todo Y el conocimiento Que tenía Que era miembro Del Sanedrín Hombre preparado Un religioso Pero cuando se encontró Con Jesús Dice que Las escamas Le cayeron De los ojos A su nombre Escamas Le cayeron De los ojos Porque se le reveló Jesús Cuando tú comes Con Jesús Él se te revela Digo Cuando tú comes Con Jesús Él se te revela Gloria a Dios Y cuando ellos Hicieron así Se había desaparecido Jesús Se desapareció Y lo buscaron Y no lo encontraron Más A su nombre Pero ya Jesús Había hecho el trabajo Empezaron a conversar Y dijeron Verso 32 Dice Y se decían El uno al otro No ardía Nuestros corazones En nuestra En nosotros Mientras nos hablaba Por el camino Y cuando nos abría Las escrituras Dice que en el camino Hermano El corazón de ellos Se les iba encendiendo Porque iban Escudriñando La palabra Jesús les hablaba La palabra Y fueron Encendidos Esos hombres Que venían Con desánimo Que venían Con desaliento Yo no sé Cuántos hoy Llegaron aquí Desalentados Desanimados Yo espero Que esta palabra Te aliente Que esta palabra Aleluya Añada fuego A tu vida Que esta palabra Te restaure Esta palabra Te ubique Un peldaño Glorioso Un peldaño De triunfo En el nombre De Jesús Dice que el corazón De ellos Ardía Y ese es el propósito Que trae la palabra El propósito De la palabra El propósito Del mensaje Es encender Nuestros corazones Gloria a Dios De nada valdría Siendo uno Religioso Más Si somos Tizones Apagados Esto ya Estaba Antibio Y sabe Dice que a la Medianoche Cuando ya Cuando ya Jesús se fue Desapareció Mira De noche Ya Levantándose En aquella misma Hora Volvieron a Jerusalén Y hallaron A los once Reunidos Y a los que Están con ellos Mira si ese fuego Estaba ardiendo Ya era tarde La noche Venían desanimados Ellos venían A dormir ya Cansados Pero ahora Como Cristo Los inyectó Ahora tenían Fuerza No vamos Para Jerusalén Vamos a llevar Esta palabra Vamos a llevar Este mensaje Vamos a predicar Vamos a Rambo Vamos allá A la tienda De Susa Vamos allá A Puente del Rey Vamos a predicar Porque ahora Tenían un fuego Encendido Dentro de Sus corazones Y es el propósito Que Dios tiene Con esta palabra Levantar nuestras vidas Levantar aliento Fuerza nueva Animarnos Porque Cristo Viene pronto Por una iglesia Que está haciendo El trabajo La palabra Te da fuerza Te da Hermano Yo he visto Unos jóvenes Por ahí No tienen Ni 20 años Y andan así Así ¿Cuántos años Usted tiene? Voy a cumplir 20 20 años A su nombre Esuardo De verdad Unos jóvenes Como que le cayó Una Una pared encima Y yo Padre Si esta gente Cuando llegan A mi edad Entonces ¿Cómo están? ¿Ah? Yo tengo Fuerza Yo tengo Fuerza Yo me veo Hermano Como un muchachón Tengo una fuerza ¿Sí? Y estamos haciendo Ahora estamos haciendo Ejercicio hermano A las 6 y media Estamos trotando 1, 2, 3 Cristo vive 1, 2, 3 Cristo vive 1, 2, 3 Y vamos por ahí Haciendo ejercicio Fuerza Lo que yo haga Hoy por mi cuerpo En ejercicio Es la salud Que voy a tener Mañana Ah por si no Que me tiro ahí Estamos en problema Amano A su nombre Gloria a Dios Esta gente Comieron de la palabra Se encontraron Con Jesús 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 los inyectó Y les puso Arder el corazón A su nombre Yo quiero tener El corazón Encendido Ese debe ser Nuestra oración Y decían Que decían Ha resucitado El Señor Y verdaderamente Y ha aparecido A Simón Gloria a Dios Aleluya Entonces ellos Contaban Todas las cosas Que le habían Acontecido En el camino Y como Les habían Reconocido Al partir el pan Hermano Lo que los Encendió a ellos Lo que les Encendió a ellos Fue esta palabra Cuando Jesús Empezó a abrirle Las escrituras Desde Moisés Y hablarle a la palabra El corazón Donde ellos Donde ellos Se encendió Por eso Digo yo Nosotros no tenemos Que dejar De decir Lo que Cristo Ha hecho A nosotros Nosotros no podemos Dejar De predicar Esta palabra Entonces ellos Contaban las cosas Que le habían Acontecido En el camino Y como le habían Reconocido Al partir el pan Cristo no solamente Quiere que tú Seas un amigo De Él Sino que seas Tu hermano Parte de tu familia Él quiere sentarse A comer contigo Él quiere darte De su avivamiento Él quiere darte De su fuego Aleluya Y Él procura Que todo esto Se arme Todas estas fiestas Se armen ¿Cuántos de pie En esta mañana? Todas estas fiestas Se armen Para que tú Vengas a celebrar Fiesta con Él Porque tú le sirves A Él Cuando estás avivado Esa gente Con ese desánimo Que tenían No podían Predicarle a nadie Mira esos discípulos Con ese Con ese aliento Ese desaliento Que andaban Que decían Pensábamos que Cristo Era el que iba a hacer El milagro Ya hasta el tercer día Ya tiene que estar Ediondo Esa gente Estaba antivio No, no Aleluya Dios tuvo que levantarlo Y regresarlo nuevamente A Jerusalén Aleluya Llenarlo Inyectarlo con el avivamiento Con el fuego de Dios Con el Espíritu Santo Cristo se fue Pero nos dejó El Espíritu Santo Para avivarlo Para que estemos En avivamiento En esta mañana Bendito es el nombre Del Señor Dile Señor Yo quiero de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Señor ¡Sorquí! 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 Gracias por ver el video.